Súmate por una nueva libertad es el nombre de la alianza electoral formada por los movimientos políticos Súmate Nueva Libertad. La congresista de la República y presidenta de esta nueva agrupación, Rosa Núñez, tras oficializar la alianza dio a conocer que Miguel Rodríguez Salván será el candidato al gobierno regional y Rolando Alarcón postulará a la alcaldía de Trujillo. Núñez Campos sostuvo que tendrán presencia en todos los distritos y provincias de la libertad y aseguró que no le preocupa que sus candidatos se enfrenten en la contienda electoral a los del APRA y APP. ¿Cómo romper con la polarización de partidos ya consolidados como el APRA y APP aquí a nivel regional? Bueno, no nos preocupa, ustedes saben que el voto es secreto y por lo tanto confío en los votantes y confío en los pobladores liberteños que en realidad nos darán su apoyo porque somos una nueva opción. Confío en Miguel Rodríguez Salván y pienso que puede ser, tiene que ser el presidente regional y Rolando Alarcón, el nuevo alcalde. También la lideresa de Súmate por una nueva libertad informó que Alejandro Santamaría, presentado hace algunos días como precandidato al gobierno regional, se alejó del movimiento al enterarse de la alianza que habían formado con Súmate. Él vino para ver si es que nosotros podemos ponerle como precandidato a algo y teníamos que evaluar, ver, porque tenemos que ver en realidad uno forma con la intención de conseguir un objetivo. No le he hecho ninguna propuesta, simplemente fue precandidato y cuando ha visto que estoy formando una alianza dio un paso al costado, yo le he dicho hasta luego, muchas gracias. Rosa Núñez señaló que en los próximos días presentará oficialmente a los diferentes candidatos que postularán a las elecciones municipales y regionales de octubre.